¡MÚSICA! ¡MÚSICA! Ante Tomás Ociampa se verá obligado Bobby Fish a abandonar el grupo Andisputed Era y su lugar lo ocupará en este caso Tomás Ociampa Ahí vemos de que Bobby Fish es el actual campeón junto a su compañero Kylie O'Reilly si no recuerdo mal de Tag Team de la marca amarilla Y que evidentemente si pierde en este caso este combate y es expulsado de Andisputed Era Va a tener que seguir defendiendo el campeonato con su compañero Y este combate ha sido estipulado por Garby, nuestra general manager durante este mes Y veremos a ver como termina esta idea loca de Garby Y como siempre chicos y chicas recordaros que lo que estáis viendo ahora mismo no es un directo Sino que lo que estáis viendo es un vídeo que ha sido ya grabado con anterioridad Y que lo que estoy utilizando es el nuevo modo que ha añadido YouTube a la plataforma llamado modo estreno Que lo único que hace es habilitar en los vídeos programados un live chat en el que podéis comentar lo que está ocurriendo Durante el transcurso del vídeo Ahí tenemos la entrada de Tomasos y Ampa El escampeón de NXT Que creo que está echando un poquito de menos su título Al igual que yo estoy echando de menos al mago Que hoy no va a aparecer tampoco, le hemos vuelto a dar vacaciones Y que me estoy volviendo un poco loco Para intentar hacer las carteleras del show amarillo Para que podamos salir prácticamente todas las semanas Todos los que formamos parte de la marca amarilla Y he estado haciendo recortes en la marca y más que voy a seguir haciendo Por ejemplo, os avanzo de que he echado a Katie Shane de la marca amarilla Pero iba a tener un pequeño combate Y a ver como me lo monto para intentar de que esta división Sea prácticamente al 100% solo de suscriptores y suscriptoras Ya que se hace un poquito complicado como ya sabéis De que participamos todos cada semana Si la semana pasada dije que éramos 20 o 21 Esta semana somos ya 23 o 24 Los luchadores personalizados de suscriptores y suscriptoras Que participan en la marca amarilla Y tan solo puedo programar 7 combates Siempre y cuando la Ian no me ponga por medio una promo Y por ponerme una promo me quite un combate Que a veces por desgracia pasa Que carita de pocos amigos que trae el amigo Tomasos y Ampa Vamos a ver quién será el que logre la victoria en este combate Y a ver si en este caso vemos como Bobby Fish Se ve obligado a abandonar de Andisputed Era Y su lugar lo ocupa Tomasos y Ampa O vemos a Tomasos y Ampa En este caso fallando en su misión de intentar pertenecer Al grupo de Andisputed Era Y siendo humillado en este caso por Bobby Fish Que ya se encontraba castigando a Tomasos y Ampa Madre mía que agilidad que tiene Bobby Fish El pescado Bobby le vamos a llamar Que como está maltratando al excampeón de NXT Y busca ya la cuenta de 3 Que llega a tan solo 1 Demasiado rápido quiere ir Bobby Fish Madre mía que patadón Que acaba de propinar en la cara De Tomasos y Ampa Y que pedazo de respuesta que acaba de dar El señor Si Ampa A la carita de Bobby Fish Consigue salirse del cuadrilátero Bobby Fish Suplex Para Si Ampa Atadita a la espalda Consigue revertir Tomasos y Ampa De nuevo le propina otro fuerte patadón en la cara Y le ha dejado un poquito aturdido Y ojito que ahora es turno De castigar las piernas de Bobby Fish Madre mía se piensa Tomasos y Ampa De que Bobby Fish es como un papel Y que se puede doblar Tanto como Tomasos y Ampa Imagine No se da cuenta de que es un ser humano Y que le puede romper Madre mía que bonito lo que acaba de hacer Bobby Fish que está buscando la rendición De Tomasos y Ampa castigándole el brazo con dureza Y de nuevo patadita Esta vez con menos fuerza a la cara de Bobby Fish Y ojito que le araña Tomasos y Ampa a la espalda Como tiene que doler eso especialmente Cuando estás todo sudado Madre mía que nerviosos que deben de estar ambos luchadores Porque lo que está en juego es algo muy importante Seguir perteneciendo por parte de Bobby Fish A The Undisputed era Uno de los grupos más dominadores de la marca amarilla en la actualidad O que Tomasos y Ampa Va un escalón en la marca amarilla Y forme parte de Andisputed era Para subir un poquito su caché Y tener oportunidades No solo de arrasar con sus rivales Sino de tener el apoyo de sus nuevos compañeros En sus combates para intentar alzarse de nuevo con un título Que la verdad se lo ha montado muy bien Tomasos y Ampa En caso de vencer Ha idealizado un plan extraordinario Como ese suplex que acaba de propinar a Bobby Fish Pero ojito que se viene el segundo Y donde hay dos También hay tres A ver que tiene toda la pinta De que este combate va a terminar Con victoria del amigo Tomasos y Ampa Pero vamos a esperar Vamos a esperar un poquito Y ya sabéis que aquí puede pasar cualquier cosa Que ahora mismo estábamos viendo a Tomasos y Ampa dominar Pero Bobby Fish no ha dicho todo lo que tenía que decir Madre mía como le gusta a Tomasos y Ampa Castigar la cara de Bobby Fish A base de patadas Madre mía se viene bombado para Bobby Fish Va a buscar las cuerdas Pues no al final no ha buscado las cuerdas Sino ha buscado Estamparle muy fuertemente Contra la lona Y se lleva la victoria Tomasos y Ampa Ahora mismo Bobby Fish Acaba de perder no solo el combate Sino también Acaba de ser expulsado De Andisputed Era Y el nuevo miembro de Andisputed Era Va a ser a partir de ahora El señor Tomasos y Ampa Madre mía la que se nos viene encima Con este hombre formando parte De Andisputed Era Habrá que ponerle una camiseta del grupo Nos vamos con el siguiente combate de la noche Y por cierto No sé si lo he dicho Creo que sí Pero como me lo estoy grabando del tirón Al igual que SmackDown Live O sea uno a veces se pierde Este combate había sido pautado Por nuestra querida general Manager Garby Y nos vamos al segundo combate De la noche De la marca amarilla Donde vamos a ver Un debut que tenía que haber pasado La semana pasada Pero como os he comentado antes Está algo más que saturada La marca amarilla Y al final pues Ha tenido que esperar Una semanita más El señor Kaiser Molón Para hacer su debut En la marca En las oportunidades En NXT Turtle Night Wrestling Con el atuendo Del señor Luke Harper De los Blue John Brothers Con la música de fondo De Randy Orton De la víbora Y evidentemente también Con la entradita De la víbora Randy Orton Y que vamos a ver Que tal le va Esta temporada A Kaiser Molón En Turtle Night Wrestling Y vamos a ver Contra quien va a debutar Hoy Kaiser Molón Que pasa que se lo está Pensando un poquito Para hacer su entrada Al cuadrilátero Pero quiere tomar Con calma Quiere disfrutar De su debut En la marca amarilla Y recibir el cariño Del público Y ahí le vemos Apoyándose en el esquinero Al cual ahora mismo Se sube A la segunda cuerda Y como no El gesto característico De la víbora Randy Orton Para decirle al público De que está presente En la arena Y que está dispuesto A dar lo mejor de sí Para enfrentarse A nada más Y nada menos Que Vamos a ver Si no nos dejan Con las ganas Pues ahí tenemos ya El sonido Del Titan Tron Del Dem Song De este hombre El señor Chibi Morcilla Que viene Bailongo Y que le va a enseñar A Kaiser Molón Un poquito De lo que tiene Dentro de ese Cuerpecito Bailador Y que viene Con una marcha Que madre mía No hay quien le frene Veremos a ver Si después de este combate Sigue teniendo ganas El Chibi Morcilla De seguir bailando O en este caso Le dejan bailando a él Vaya marcha Que tiene el amigo Más que venir a combatir Parece que viene A ofrecernos Un espectáculo De baile Que pena Que el juego No nos permita Hacer luchas De baile Como en la vida real Estaría bastante guay La verdad Y ahí tenemos A nuestro árbitro Que se parece A Wayne Rooney Dando inicio Al combate Donde Kaiser Molón Querían empezar Ya castigando al Chibi Morcilla Pero se ha encontrado Un muro delante Madre mía Que lazo poderoso Para el Chibi Morcilla Que ha conseguido Sacarle del cuadrilátero Y ojito que se viene Castigo Para las abdominales Del Chibi Morcilla Fuera del cuadrilátero Lo levanta Kaiser Molón Madre mía Que diferencia De altura Que diferencia De físico Que pedazo De lazo Que acaba de hacer El Chibi Morcilla Y os recuerdo De nuevo A pesar de que lo he dicho antes En el primer combate De que si no aparece Vuestra superestrella Todo el mundo tranquilo Hay algo más Que saturación Dentro de la marca amarilla Y estoy haciendo Todo lo posible Porque más o menos Salgamos prácticamente Todos Cada dos Tres semanas Ya sea durante Un combate Ya sea interfiriendo Para tener una rivalidad O incluso Programando Yo promos Para que vuestro luchador Haga acto de presencia En la serie Madre mía Como está castigando El Chibi Morcilla Kaiser Molón Creo que le acaba De romper La espina dorsal Y ojito Que se le iba Al medio del cuadrilátero Parece que Quería buscar la cuenta Pero no Ha decidido Levantarle machetazo Madre mía No veía Un machetazo Desde el Gran Cali Y ojito Que ahora se viene Dosis de cuerda Para Kaiser Molón Mientras que el público Está gritando NXT Parece que les está gustando El castigo Que está propinando El Chibi Morcilla Kaiser Molón Pero ojito Que se ha descuidado El Chibi Morcilla Y acaba de recibir Un lazo A la nuca Ahora es el turno De Kaiser Molón Para demostrar Tu valía Dentro del cuadrilátero De NXT Y que ha venido A dejar huella Madre mía Que pasadas Voladoras Más bonitas Que acaba de propinar Pero parece que no Le han hecho Mucho efecto Al Chibi Morcilla Y de nuevo Los castigos Que intentaba Ahora mismo Aplicar Kaiser Molón A base de Puñetazos Al pecho Del Chibi Morcilla Parece que tampoco Le han hecho mucho Y ojito Que le lleva Con agresividad Con dureza Al Chibi Morcilla A Kaiser Molón Al cuadrilátero Y parece que se va a venir Quillotinazo Pues no Pasamos del Quillotinazo A planchazo Que acaba de quitar Las arrugas A la ropa De Kaiser Molón Y parece que Le quiere repetir La dosis Efectivamente Segundo planchazo Del Chibi Morcilla Sobre el cuerpo De Kaiser Molón Y que ahora Por fin consigue Responder A pesar del castigo Sigue intentando Meterse dentro Del combate Kaiser Molón Pero la verdad Que hoy tiene Un oponente Bastante complicado Y bastante poderoso Que acaba de propinarle Un rompeespinas Fuera de El cuadrilátero Y que tiene que doler Muchísimo Vamos a ver Que intenta hacer El Chibi Morcilla Pues castigarle Con el filo Del cuadrilátero En la cara A Kaiser Molón Lo sube Con dureza Con agresividad Al cuadrilátero Y ojito Que parece que Se va a venir El remate Del Chibi Morcilla Pues no Consigue revertir Kaiser Molón Madre mía RKO De la nada Cuenta de uno Cuenta de dos Y victoria sorpresiva En el debut De Kaiser Molón Que a pesar de que Se ha llevado La del pulpo Durante el combate Ese RKO De la nada Y acaba de Dar la victoria Madre mía Que arsenal De movimientos Que nos va a traer Kaiser Molón Y que vamos a tener Que estar Muy 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 atentos A los movimientos De este nuevo Luchador Que viene a formar Parte de la marca Amarilla Y que veremos Si el próximo mes Consigue cumplir Los requisitos Para ascender A las marcas principales Nos vamos al siguiente Combate de la noche Y tenemos ya Haciendo su entrada Hacia el cuadrilátero A la ya Excampeona De United Kingdom NXT Women Championship Real Replay Que se va a enfrentar También a la Excampeona De NXT Women Championship La señorita Kairi Shane Que raro Se me hace ver A esta mujer Sin el título De United Kingdom Y por cierto Hoy la campeona Aliyah La hemos dado Descanso Entrada más loca Que tiene esta mujer Tan pronto se cree AJ Styles Como ahora mismo Estamos viendo Como que se piensa Que es parte De Sanity Como que También Es gloriosa Intentando emular Un poquito La entrada De Bobby Roan Y ahí Empezamos A oír Los primeros acordes Del Demsound De la entrada De la pirata Kylie Shane Que como ya he dicho antes Entre comillas La ha echado De nuestro roster Pero sin ningún problema Podría aparecer De vez en cuando Para intentar Dar un poquito Más de calidad Y para que Nuestros luchadores Bueno en este caso Nuestras luchadoras Consigan ganar Un poquito más De experiencia Para verse un poco Más preparadas A la hora De ascender Al roster Principal Ya sea Monday Night Raw Turtle Night Wrestling O Smackdown Live Si normalmente Digo que esta mujer Cada vez que hace Esos gestos Está buscando El rumbo Hacia el título O hacia su oponente En este caso Creo que está Haciendo varias cosas Sigue buscando Sigue buscando el título Sigue buscando Sigue buscando a su oponente Sigue buscando Donde se encuentra El cuadrilátero Pero también está buscando Un contrato Para volver a pertenecer A la marca amarilla Y pasa que va a poner rumbo Serán campeona Y poner Y poner Dos títulos Títulos A la vez Que la verdad Me haría bastante ilusión Ver algún luchador O luchadora Con dos títulos De hecho Tengo varias ideas De ir añadiendo Poco a poco Algún luchador Que sea un poquito Más sobrevalorado De la cuenta Y que pueda Intentar reducir Dos títulos En su cintura Y ahí tenemos A Rhea Ripley Castigando a Kylie Sheen Con un suplex Y buscando ya La cuenta de tres Sobre la pire Madre mía Como estoy yo hoy La piracita La princesa piracita La derriba Busca con paquetito La cuenta de tres Tan solo llega a dos Pero consigue revertir Kylie Sheen Pero al final Es llevada con dureza Contra el esquinero Revierte Y al final Es Rhea Ripley La que termina el esquinero Y ojito Que bonito Lo que se viene Por parte de Kylie Sheen Ahora es Rhea Ripley La que de nuevo Es llevada Al esquinero La marchita De la princesa pirata Y que castiga En los comentarios En los comentarios En los comentarios fijos De ¿Queréis que de nuevo Kylie Sheen Forme parte De nuestro roster De la marca Amarilla O preferís Que empiece A seguir Echando a Luchadores reales Que he añadido Con el titantrón Para ser uno Para ser uno de los aspirantes Al titulo Y a terminar En el Hall of Fame De Dirtle Night Wrestling Y vamos a ver A quien se va a enfrentar Hoy Fiver Over En su debut Porque se viene Una triple Amenaza Y creo que le voy a cambiar El pelo Porque pensaba Que le había puesto El pelo de John Cena Pero no Le he puesto Un pelo Un poquito parecido Al de John Cena Pero que parece Que por la parte de atrás Él ha olvidado Ponerse un poquito más De pelillo Y suena ya la música De El señor De Ascension O mejor dicho De El tag team De Ascension Porque se viene Nada más Y nada menos Que Sawolf Al cuadrilátero Para enfrentarse A Fiver Over Y vamos a ver Quien va a ser El tercer componente De esta lucha Y a ver si Fiver Over Corre la misma suerte Que Kaiser Molón Debutando En el show En el show Amarillo Con victoria Y dejando Un buen sabor De boca O finalmente Termina sucumbiendo En este caso Ante Sawolf O el siguiente O el siguiente luchador Que está por entrar Madre mía Con que energía Viene hoy Sawolf Vamos a ver Si durante el combate Si durante el combate Es capaz De sacarla De demostrarla Y no sé por qué Viene ya con la cara Lo que se dice Medio pintada Y el tercer componente De este combate Va a ser El señor DJ Cosity Que hacía Un tiempecillo Que le teníamos ahí Olvidado Y que quería Recuperarle Y que con vuestro permiso Voy a pasar Las entradas Que se está haciendo Un poquito largo Esto Y quiero que sea Lo más rápido posible Y ahí da El árbitro Inicio Al combate Mientras que DJ Cosity Ha castigado A Fiver Over Le acaba de dar La bienvenida Ahora lo intentaba Con Sawolf Pero al final Sawolf Lo ha revertido Y le está propinando Puñetazos Izquierdazos Derechazos Y pataditas también A los abdominales De DJ Cosity Diciéndole de tranquilo Que tú has empezado fuerte Pero te recuerdo Que somos dos más Los que estamos En el cuadrilátero Y también sabemos De qué va esto Madre mía Qué dominación Que está teniendo Ahora mismo Sawolf Y DJ Cosity Celebrando Después de haber recibido Esa pequeña paliza Por parte de Sawolf Está ahora mismo Castigando A Fiver Over Se ha llevado Un lazo Muy poderoso Sawolf Haga una patadita A la espalda Lo levanta DJ Cosity Madre mía Qué bonito Y ojito Y ojito Que tiene para los dos DJ Cosity Pero Fiver Over Ha dicho No, no, no Se acabó Aquí el castigo Ahora el castigo Viene para ti Que parece que eres Es el que más ganas Y con más fuerza Ha entrado A este combate Y eso era de que Sawolf y yo Nos unamos Un poquito Y te machaquemos Pero Sawolf También ha entrado Con bastante fuerza Que estaba intentando Castigar Fiver Over Consigue revertir Fiver Over Lazo que le acaba De aplicar A Sawolf Le va a reletir Al suelo Le pisa la manita Y ojito Que ahora se viene Castigo al brazo Derecho Fiver Over Patadas aéreas Fallidas De DJ Cosity Pero que no va Va a fallar En esta DDT Y verdad que Va a buscar La cuenta de tres Efective Wonder Tenemos cuenta De uno Pero Sawolf Dice que no Que esta momia Aún tiene bastante Que decir En este combate Pero se va a llevar Un suple Mientras tanto Intenta Ahora mismo El señor Fiver Over Castigar A DJ Cosity Pero se lo piensa Y dice No, no, no Mejor voy a coger A Sawolf Y la hago rompecaras Y mientras que Está celebrando DJ Cosity Le engancha Y la hace Un Madre mía Lo que tiene que Doler Esa llave De Ciber Over Que ha sido Una especie De suplex Bastante Doloroso Y que empieza Ahora a crecer Ciber Over En su debut Pero finalmente Es más listo Sawolf Ya ha dicho No Me das una Pero la segunda Te la revierto Y te enseño De que En NXT Tienes que Tienes que ser Un poquito Más avispado A Moan Drop Que se acaba De llevar DJ Cosity Por parte De Sawolf Que busca La tercera Cuerda Madre mía Va a hacer El Mortal Efectivamente Que bonito Y ojito Y ojito Como está Castigando Ciber Over A Sawolf Ahora Ha llegado Con mucha Rabia Madre mía Emparelado De nudillos Y ojito Que se empieza A despertar Del quinto sueño DJ Cosity Sawolf Parece que también Se ha despertado Del quinto sueño Y lazo poderoso Que derriba A Ciber Over Intentaba lo mismo Con DJ Cosity Pero le recibe Con rodillazo Madre mía Lo que se viene Ouch Creo que Sawolf Acaba de ser Deleteado Del combate Pues no Porpresivamente Sigue estando Bastante enterizo Menudo derechazo Que acaba de dar DJ Cosity A Ciber Over Y ojito Que se viene Con un RKO De la nada Para Sawolf Que le provoca Sangre Y ojito A ajuste De actitud Para DJ Cosity Por parte de Ciber Over Que debuta Con victoria Madre mía Vaya triple Amenaza Más interesante Y espero Ciber Over Que estés Encantado Por tu debut En la serie De Turtle Night Wrestling Y que no tengas en cuenta Lo del pelo Como ya he dicho Te lo voy a cambiar Porque ese no es el pelo Que yo quería ponerle Yo pensaba que era ese El que estaba buscando Pero no Era uno que estaba al lado Pero bueno No pasa nada Haré esa pequeña Modificación Para que tenga un poquito Más de pelo Y se parezca Un pelín más A John Cena Es como Ciber Over En este caso Que es su personaje Y con esto Y un bizcocho Nos vamos al siguiente Combate De NXC Y nos encontramos Ya en el cuadrilátero Porque ahora tenemos Un combate por equipos Los señores de TM61 Se van a enfrentar A los chicos malos De Becky Lynch Ya tenemos ahí A Grow Lynch Castigando A uno de los componentes De TM61 Y evidentemente Pues no me sé los nombres De este equipo Que acabo de pronunciar Así que mil perdones Y tenemos ahí A Mark Lynch En el esquinero Esperando a que Grow Lynch Le dé el relevo Y poder participar También de la acción Dentro del cuadrilátero Mientras tanto Mark Lynch Buscando el apoyo Del apreciado público Que hoy está En la arena Amarilla Y Grow Lynch Castigando con un suplex A su oponente Y ahí tenemos El relevo Para Mark Lynch Permitidme Que haga Una pequeña pausa Y pueda ver Quien es quien En este caso Tenemos a Saint Thorn Y Nick Miller Vale Creo que voy a ser capaz Durante el combate De poder Distinguirles En este caso En este caso El que está Siendo castigado Si no recuerdo mal Es Nick Y el que está En el esquinero Por parte de TMS 61 Es Saint Hay a castigo Que está propinando Y compañero de equipo Mark Lynch A Nick Y ojito Parece que se viene Salto desde la tercera Cuerda Efectivamente Podazo Biónico A la nava Madre mía DDT Super poderosa Que se come En este caso Mark Lynch Derechafos Para la carita Del componente De los chicos Manos de Becky Lynch Que al final Consigue reaccionar Que bonito Lo que acaba de aplicar Hoy estoy Entre La palabra Bonito Y dureza No sé Que me pasa Pero me está encantando Hoy pronunciar Esas dos palabras Y hablando de dureza Empujado Mark Lynch Con dureza Al esquinero Pero consigue revertir Y le da De su propia dosis A Nick Que al final Consigue llevarse También por medio A nuestro querido Árbitro Le da el relevo A Grown Lynch Que consigue entrar Al cuadrilátero Y combo de equipo Para castigar A Nick Y haciendo Grown Lynch Ya el gesto De el que se le ocurra Entrar al cuadrilátero Por parte de vuestro equipo Que sepáis Que ha finiquitado Tu presencia En este combate Pero aparte Que Nick Aún tiene algo Que decir Aunque se han dormido Los laureles Madre mía Que castigo De Grown Lynch Vamos a ver Que quiere realizar Grown Lynch Parece que se viene Un suplex Pero dice Nick Que no Y finalmente Se lo termina Comiendo el suplex Y viendo Zane El relevo Que al final No le llega Patada a la cara De Grown Lynch Lazo poderoso Que le termina Sacando del cuadrilátero Y ahí tenemos el cambio Finalmente Es Zane El que consigue Entrar al cuadrilátero Se sale del mismo Para poder Levantar el cuerpo De Grown Lynch Vaya patada Él ha propinado A la nuca Y se la devuelve También Grown Lynch Aunque en este caso Patada a las abdominales Madre mía Duplex Contra las protecciones Que rodean el cuadrilátero Vamos a ver Que se viene Ahora Para Zane Llevan el cuerpo De Grown Lynch Contra el esquinero Consigue castigarle Con un ataque Aéreo De rodillazos Bastante Importante De nuevo Contra el esquinero De nuevo Le vuelve a aplicar El ataque De rodillazos Pero parece Que al final No le ha salido bien Yo juraría De que ha conseguido Impactar Esas dos rodillas A la cara De Grown Lynch Y que ahora Se va a venir El Tomstone Por parte de Grown Lynch Para Zane Efectivamente Tenemos ahí El Tomstone Pull Driver Lo arrastra Al centro Del cuadrilátero Pues no Se lo lleva Al esquinero Busca la cuenta De tres Llega uno Llega dos A puntito Y parte que Mark Le ha costado Un poquito reaccionar Para entrar al cuadrilátero E intentar evitar Una posible Cancelación De cuenta De tres Y ahora En este caso Es Zane El que arrastra El cuerpo De Grown Lynch Hacia el esquinero Donde se encuentra Su compañero Nick Intenta recuperarse Le consigue darle El relevo Zane A Nick Madre mía Que bonito Que bien estudiado Y preparado Tienen ese movimiento Los señores De TM61 Al igual que ese emparedado De nudillos Que Nick Acaba de propinar A Grown Lynch Madre mía Rompeespinas Para Grown Lynch Busca la cuenta De tres Llega uno Llega dos Y ojito Que se viene El remate Para Grown Lynch Y es que Todo lo que sube Termina bajando Con bombazo De Nick Miller Que busca de nuevo La cuenta de tres Ahora sí Que reacciona A tiempo Mark Para evitar El conteo De El árbitro Y una posible Y una posible victoria Del TM61 El público De NXT Abucheando A Nick Miller En este caso Aplaudiendo El castigo Que Grown Lynch Intenta propinar A Nick Miller Vamos a ver Que intenta hacer Madre mía Nick Miller Lo que acaba de hacer Vaya mirada De el árbitro A Nick Miller Y ahora le da El relevo A Zane Como diciéndole Acábalo tú Que creo que Te lo he dejado Blandito a Grown Lynch Y efectivamente Eso parece Buscando la cuenta De tres Consigue de nuevo Cancelar El conteo Mark Lynch Y encima No ser castigado Ha sido bastante Avispado Vaya pedazo De lazo Que se ha comido Grown Lynch Por parte de Zane Derechazo Se le lleva Contra el esquinero Ataque Aéreo Que consigue Impactar Por su oponente Y de nuevo Se va a comer Un remate Madre mía Como están dejando A mi personaje Me le están humillando En la noche De hoy Y Mark Lynch Demostrando Que es el más Avispado De los dos Del equipo Y a ver Que intenta hacer Ahora Zane Con mi personaje Pues emparedado De Grown Lynch Contra la almohadilla Del esquinero Que consigue Hacerle sangrar Pero parece que Mi luchador Está ya Bastante Mermado Y que Poquito más Va a poder Ofrecer Durante este Combate Que castigo Se está llevando Hoy Consigue Revertir Bien Por fin Hace algo Interesante Mi luchador Que llena Ahora Y ojito Que castiga A Zane Contra La escalera Metálica Pero poco Ha durado La alegría En Grown Lynch Ya que ahora Está siendo castigado Con el filo Del cuadrilátero Duramente A la espalda Lo levanta Zane Le vuelve a propinar En este caso Codazo Revierte Grown Lynch Y Sotón A masajearlo Un poquito El hombro Mientras el árbitro Va ya Por cuenta De cuatro Cuenta de cinco Lo barre Zane A Grown Lynch Fuera del cuadrilátero Y ojito Que Grown Lynch Intentaba subir Con rapidez El cuadrilátero Pero ya se ve Que no está sobrado De fuerzas Pero logra Llegar sin ninguna Dificultad A dar el relevo A Mark Lynch Él le da La bienvenida A Zane Con una patadita Aérea Perfecta Haya pedazo Una victoria Una victoria Para los chicos Malos De Becky Lynch Y de nuevo Ha sido gracias A Mark Lynch Mi personaje No se que le pasa Parece que no ha encontrado Su rumbo En NXT Y que tiene que venir Últimamente Mark Lynch A sacarme De los apuros Y para sumar Y para sumar victorias Vamos a tener que hacer Y que parece que dentro Más y nada menos Algo bastante especial Algo bastante especial Título Y ahí la tenemos Lentamente Entrando al cuadrilátero Observando A la gente De su alrededor Llevándose el cariño Del público Los abucheos Dejando que la gente Le haga fotos Que vean Quien es la nueva Campeona De United Kingdom Y sobre todo Que tengamos Una pequeña probadita De la locura De esta mujer Y lo que vamos A presenciar Ahora durante El combate Durante este Main Event Que parece que Le acaba de dar Un ataque de baile Un poco extraño Parece que es Un poco Arrítmica Espero que se haya Tomado la pastillita Hoy Y por el bien De Chiva Morcilla Espero que esté Preparada Para enfrentar A esta mujer A Nikki Cross Que ya reciba Con el control La señorita Chiva El cuadrilátero De la lucha Y del esquinero Que se acaba De comer Y ojito Que ahora es Nikki Cross La que sí que consigue Impactar el cuerpo De su oponente En el esquinero Revierte Revierte El intento de ataque De Nikki Cross Chiva Morcilla Chiva Morcilla Wow Lo que acaba de hacer Chiva Morcilla Con el pasito Tum Tum Para celebrar El castigo Después del pasito Tum Tum ¿Qué es lo que nos falta? Pues evidentemente El gritito De Rick Flair Ese Pues parece Que hoy Los tres luchadores Subidos desde el Performance Center A pesar de que Han tenido rivales Bastante complicados Han venido Con muchas ganas Y parece O al menos Tiene toda la pinta De que van a sumar Tres victorias Al menos que Nikki Cross Se ponga un poquito A las pilas En este combate Que la veo Un poco perdida Nikki Cross Diciéndole a Chiva Que regresa En cuadrilátero Pero finalmente Se lleva Una guillotina Y de nuevo Burrándose Chiva Morcilla De Nikki Cross De la campeona De la campeona Perdón De United Kingdom El ojito Que revierte El ataque Nikki Cross Y aplica Un lanzo Que consigue Derribar A Chiva Morcilla Y ojito Que la carga Madre mía Que bonito Lo que acaba De hacer Nikki Cross Que busca ya La cuenta De tres Y tan solo Ha llegado A uno Y ojito Que se viene Lo peor Para Chiva Morcilla Y viene El rematito De Nikki Cross Mientras la gente Disfrutando Gritando NXT NXT Cuenta de dos Tan solo Para Chiva Morcilla Y aún quiere Seguir Demostrando El por qué Quiere pertenecer A la marca Amarilla De Tartal De Tartal Night Wrestling Empieza a calentar El brazo Izquierdo Nikki Cross Me supongo Para aplicar Otro Lazo Poderoso Pero no Se lo piensa Y decide Hacer la cuenta De tres Que tan solo Llega a uno De nuevo Chiva Morcilla Probando Los esquineros Del cuadrilátero Siendo castigada Por Nikki Cross Que ahora busca Castigar las piernas De Chiva Morcilla Y además de castigar Las piernas Busca la sumisión De Chiva Morcilla Vamos a ver Si lo logra Finalmente Revierte Chiva Morcilla La llave Ejecutada Por Nikki Aplicándole Un masajito Facial Ahora mismo Chiva Morcilla Nikki Cross Y echándole La bronca Ojido Que busca La cuenta Tres Llega Uno Llega Dos Y ojito Que parece Que se va a venir La figura Cuatro Que no Que no La figura Cuatro Es el Super Bombazo De Chiva Morcilla Que acaba De romper En añicos El cuerpo De Nikki Cross Y efectivamente Consigue No solo Llevarse La victoria Sino que Los tres Luchadores Que hoy Han debutado En Dirtle Night Wrestling NXT Han logrado Sumar Los tres Una victoria Ante rivales Bastante complicados Y parece Que Nikki Cross Va a recibir Una nueva sorpresa Y en este caso Es el respeto De Chiva Morcilla Hacia la actual Campeona De United Kingdom Y con esto Y un bizcocho Chicos Y chicas Tortugos Y tortugas Hemos terminado Ya el show De NXT De hoy Así que ya sabéis Abajo en la descripción Tenéis toda la información Del canal que os puede interesar Redes sociales Donde seguirme Mi nombre es Steam De Origin De Playstation 4 Por si queréis agregarme La segunda forma De contactar conmigo A través del programa Gamer de Discord Son dos enlaces Ambos totalmente gratuitos El primer enlace Para descargar e instalar El programa En tu ordenador Y en tu móvil El segundo enlace Una invitación directa A mi comunidad De tortuguitas En dicho programa Suscríbete al canal Si no estás suscrito Sígueme en mi canal De Twitch Si aún no lo has hecho Y aquí estoy Porque he venido Porque he venido Aquí estoy Si el Performance Center De Turtle Night Wrestling funciona Y es la leche Pues que le vamos a hacer Como he venido Me voy Y nos vemos En un siguiente vídeo Barra directo Que se tercie En el canal Hasta la próxima Tortuguitas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!